No deberíamos ir todos hasta Lituania, ¿no? A vivir. Se enteraron, ¿no? ¿Qué? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sé si esto es Vox Populi o qué, o hay mucha gente que no entiende o no sabe de qué se trata. Yo ayer estaba leyendo Twitter y veo que dentro de lo que es el trending topic, o sea, los temas más importantes que se hablan en Uruguay... ¿En Twitter? En Twitter, gracias, Forlán, estaba la palabra Lituania, que se volvió tendencia en Twitter. ¿Por qué? Y entro a ver por qué se volvió tendencia en Twitter a la palabra Lituania y me entero que no uno, ni diez, ni cien, sino miles de uruguayos. Ayer le sonó el teléfono celular y en la pantalla se mostraba un número desconocido que pertenece a Lituania. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo? Las llamadas desde Lituania de la que todos hablan. ¿Te pasó eso? A Tempone lo llamaron ayer a las diez de la noche. Me parece que suena el teléfono. Pero el tipo, como se acuesta temprano y la señora le dice, no atiendas el teléfono después de las diez, se lo saca. No revisó nada. En las últimas horas la palabra Lituania se volvió tendencia en Twitter porque muchos uruguayos han recibido llamadas desde un número extraño que pertenece al país europeo. A miles de uruguayos, usuarios, denuncian... Bueno, es increíble. ¿Te pasó? Sí. Pará, si sabemos que hay alguien en la línea, mejor dicho en la línea, a través del ciento uno nueve, si te llamaron. Mirá, mirá todos los que han caído al ciento uno nueve diciendo me llamaron. Hoy no me llamó. ¿Cómo que? ¿No te llamó? Estoy pendiente del teléfono y no. Esto me empieza a preocupar. Sí, no, ¿recibís una llamada de Lituania? ¿Cómo no? Pero no fue a uno solo. Lituania es un país europeo que tiene tres millones de habitantes. Gracias por el dato. Es igual. Somos iguales a los lituanos. Esta nación báltica con capital en Vilnius posee una superficie de 65.000 kilómetros cuadrados. ¿Y qué quiere que haga, papá? ¿Qué ya? ¿Pero qué quieren los lituanos? ¿Para qué nos llaman? El básquet es el deporte más popular. Gracias. ¿Por qué habla así? ¿El lituano es el tipo? El básquetbol es el deporte más popular de Lituania. El país se caracteriza por la ausencia de montaña. Los lituanos más famosos internacionalmente han sido baloncestistas en NBA como Sabonis y Asiquevicius. Casi todos los nombres masculinos acaban en As, como por ejemplo Arvidas, Arturas, Donatas... Paraguas, 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 Albacas. Qué pelotudo, ¿eh? Pará, ¿vamos a llamar a los que llamaron? ¿A los que llamaron allá? A ver. En casa, a las 3 nos llamaron a las 3 de la mañana. Pero pará, no me diga que hay un programa de radio en Lituania que llama a cualquier número para romper las calotas. Están haciendo... Hola. Sí, buenas tardes. Hola, Peti, ¿qué haces? ¿Tenés familia en Lituania, vos? No, ni cerca. ¿Y te llamaron? Me llamaron, sí, eran 2 y pico de la mañana. Pero me ha pasado otras veces también. Pero, ¿cómo sabés que es de Lituania? ¿Te hablan? No, te aparecen más uno en uno en uno. Y viste como los teléfonos hoy, viste que hoy por hoy, la tecnología hasta te dice de qué país te están llamando. Es cierto. Entonces te aparecía abajo Lituania. Obviamente que no atendí, ¿no? Porque eso, viste, cómo es. Ajá. Acá dice, mirá, termina el 922 el teléfono. Este es el celular de Tempone que me muestra, me muestra, lo llamaron ayer, ¿a qué hora? 21 a 29. O sea que ya la mujer ya le sacó el teléfono antes de las 9 y 29. Es increíble este tipo. Es un sometido de Lituania. ¿Los tienen controlados? Sí, no, no. Le saca el teléfono, dice. Vos ahora no atendés a nadie. No, ni números bloqueados tampoco. Tampoco. No, tampoco. ¿Pero te llamaron? Sí, me llamaron. ¿Y tenías el teléfono abierto? No, no, no. Estaba bloqueado. Este sonó y me dijo, no sé quién es. Ni el despertador le puso. Pará, pará. Este es un problema. Este es un problema porque te llaman a las 1 de la mañana, 2, 3 de la mañana. Y vos le decís a tu mujer, es de Lituania, no sé. ¿Cómo arreglamos eso? No lo arreglás. ¿No lo arreglás? ¿Te va a creer que es de Lituania? Sí, no, no te la crees. Es horrible. Bueno, ¿te llamaron una vez sola? Una vez sola, pero hace como 2 o 3 años atrás también me ha pasado. ¿También? Siempre hay Lituania, nunca hay otro país. Pero tenés una mina en Lituania, no. No, no. Si vos tenés una mina en Lituania, mirá, se está escuchando el programa, ni vuelvo a casa. Mirá todos los mensajes que caen al 101.9 diciendo, por ejemplo este. Ayer a las 22 y antes de ayer llamaron a mi esposa. Bueno, esto ya es más complicado. Sí, llamaron a la esposa. Sí, sí. Me fijé y era de Lituania, dice Tongas. Hola. Hola. Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? Eli. ¿Qué haces, Eli? ¿Te llamaron de Lituania? Me llamaron de Lituania ayer 10 y media de la noche. ¿Y quién es? ¿Tenés un flasco? ¿Te metiste en el Tinder de Lituania? No, Peti, no. Tengo mi pareja al lado, no. Qué cosa extraña. ¿Atendiste? No, no atendí. Y antes de ayer de Rusia. ¿Qué? Sí. Sí. Ese es Rodrigo Romano. Bulsán. Bulsán. Algunos de esos, viste, que los uruguayos van a levantar. Queman, queman. No, no sé. Sí, puede ser, sí, Peti. ¿Te llamaron de Rusia y tampoco atendiste? No, no. Me quieren llevar para atrás. No, lo que nos preguntamos todos, y esto es una buena comunicación a partir de este momento, es qué querrán los lituanos de nosotros. ¿Viste? ¿Qué querrán? Atención. Querrán algo que tenemos nosotros que no tienen ellos. Las mujeres, Peti. Podría ser, ¿eh? Tienes razón. Sí. Sí. Al dos, cuatro, cualquier cosa así. Al dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al ciento uno, nueve, mensajes de texto. ¿Y qué quieren? No sé qué quieren, por eso. Vamos a preguntar, ahí está, la comunicación, imaginación y creatividad. ¿Qué quieren? ¿Cómo? ¿Qué quieren? Eso es lo que vamos a preguntar. Comunicación e imaginación, por favor, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué están buscando los lituanos de nuestro país? ¿Qué quieren de nosotros? Algo que tenemos. Algo que nos pertenece. ¿Quieren preguntarnos algo? ¿Qué es lo que buscan los lituanos con nosotros? Al dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación. ¿Eh? ¿Qué quieren de mí? Yo no sé, señora. Al dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al ciento uno, nueve, mensajes de texto. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren preguntarnos? ¿Qué tenemos nosotros que buscan los lituanos? ¿Qué tenemos que ellos no tienen y que nos quieren robar? ¿Qué quieren robar? Hola. Peti. Hola, ¿quién es? Enrique. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias, Peti. Enrique, ¿te llamaron, Quique? Eh, sí, me dice Quique a veces, sí. No, no, no. Si te llamaron de Lituania, hijo de todo. Ah, sí. Pero, ¿a qué me la llamaron de Lituania? Un número rarísimo apareció el otro día, pero creo que era de Rusia, me parece. ¿Qué cosa rara? ¿Alguien está cargándonos? ¿Alguien le sobra saldo en Lituania o en Rusia? Dicen, llamen a los uruguayos. Claro, porque empezamos a ser conocidos por el Mundial. Por el maestro. ¿Cómo te dicen? Malo el pensamiento ruso. Capaz que es malo el pensamiento ruso o lituano. O el lituano, tenés razón. Enrique, ¿qué buscan los lituanos de nosotros? Mirá, viste que ellos son los... O sea, el deporte de ellos es el básquetbol. Es cierto. Andan buscando un técnico que por lo menos los meta a quinto en el Mundial. ¿Cómo? ¿Qué? ¿De básquetbol? No, de fútbol. De fútbol, fútbol, sí. Claro, quieren empezar a trabajar en el fútbol. En el fútbol. ¿En realidad vos decís que están tratando de comunicarse con el maestro Tamares? Y me parece que sí. Peti, nos quieren vender nafta a mitad de precio. ¿Cómo? ¿Qué? Es cierto. Para mí que hay un malo pensamiento haciendo chistes en Lituania que se está riendo de todos nosotros, dice Pau. Encontraron la caja de Sendik en Lituania y la quieren devolver. Puede pasar eso, ¿eh? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién es? Álvaro. ¿Qué haces, Álvaro? ¿Cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias. Álvaro, ¿te llamaron de Lituania? A mi señora anoche. Pará, pará, pará. Ojo. Esto es complicado. ¿Cómo salí de esto? ¿Cómo salí de esto? Álvaro. Sí. ¿Cómo sabés que la llamaron a tu mujer de noche? ¿Estabas con ella? Sí. ¿Tu mujer atendió? No. No. Pero está en el... No será un... La información es que es en Lituania. ¿Cómo, cómo? En el numeral. Que después nos fijamos en el numeral y decían la información que era de Lituania. Sí, Lituania. Capac es un código que tiene tu mujer para comunicarse con otro que está... Esto puede ser, no sería... ¿No te generó... Decime la verdad y con una mano en el corazón. ¿No te generó un manto pequeño de duda sobre tu mujer, la llamada de Lituania? Eh, no. Si la llevan, la devuelven a los dos, cinco minutos. Tenés razón. Bueno. Tenés razón. Álvaro, ¿qué buscan los lituanos? ¿Qué quieren de nosotros que ellos no tienen? Sobre todo los ministerios que tenemos, porque están dando mucho que hablar. Sí. Y están pidiendo, y sobre todo, y puede llevarte a Sendik. ¿Vos decís que se enteraron que no tiene laburo? Sí, lo quieren llevar. Que tienen... Ya ellos no tienen petróleo tan importante, como a nosotros nos fue tan bien, quieren que les vaya igual. Capaz que sí, es una opción. Aparte, Sendik es una terminación. El apellido es una terminación de Europa del Este. Es más ucraniano o más croata que otras Sendik, como Mogritschik. Sí. ¿No? Sí. Claro. Capaz que... El apellido es de Lituania. Tenés razón. Capaz que es eso. ¿Qué buscan los lituanos de nosotros? Peti, ¿seguro que era un nabo de alguna radio llamando a cualquier número tratando de hacer doble identidad familia Tavares? Peti, ayer llamaron a mi suegra de Lituania. Yo le dije que atendiera para ver si la secuestraban o algo. Pero no atendió. Peti, están buscando una farmacia para comprar marihuana. Hola. ¿Cómo le va, Peti Nati? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién es? Mauro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauro? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Te llamaron, Mauro, de Lituania? No, ¿vos sabés que no? Bueno, pero han llamado a miles de personas, ¿eh? Sobre todo en la noche de ayer, ¿eh? ¿Sabés qué están buscando para mí? ¿Qué están buscando los lituanos de nuestro país? De nosotros. Secuestrarnos el dulce de leche. ¿Cómo? ¿Qué? Secuestrar. ¡Ay, la pucha! Claro, porque los tipos no deben saber cómo se hace. Claro. Secuestrar. Ojo, no es para reírse. Yo siempre dije, cuando era niño, y estaba, yo no sé qué edad tenés vos, Mauro. 25. Bueno, sos muy joven. Había una serial, una serie que se llamaba Invasión Extraterrestre. Ah, yo bueno veo, Peti, así que está todo bien. Súper conocida, con la B, corta. ¿Qué venían a buscar los extraterrestres de nosotros? El agua. Agua. ¿Cómo? ¿Y vos creés que quizás lo que están buscando estos tipos es el dulce de leche? Dulce de leche. Lo que buscan los lituanos. Y bueno. En nuestro país es el dulce de leche. Es el dulce de leche. Agua tienen. Agua caliente también. En el final. Agua caliente también. Y sí. Pero no saben cómo se hace el dulce de leche. Por eso, la gente que ha recibido llamadas de Lituania... Es para que le den la receta de cómo hacer el dulce de leche. Están buscando la receta del dulce de leche. Eso mismo. No está mal. Esto se llama dulce de leche. ¿Ves? ¿Viste? Peti, llamemos a Lituania y averigüemos. Deberíamos empezar a buscar llamadas teléfono de Lituania. Sí, sí. Peti, yo vi invasión extraterrestre y se comían las ratas crudas. Qué asco. Es cierto, pero maravilloso, porque venían a buscar el agua. No descarto que vengan a buscar el dulce de leche. Peti, el número es 37066537926. Mi madre tiene esa llamada perdida. Llaman para ver si todavía queda alguien en Uruguay. Vieron a Natalia Oreiro, se enteraron que es uruguaya y quieren saber si todas las mujeres son como ella. A mí no me llamaron, dice Álvaro. Peti, nadie atendió ni por curiosidad. Yo respondería. Lo único que tienen para sacarme son deudas. Peti, están buscando la receta del chivito. Peti, llamate a Lituania, por favor. Peti, a mi señora también la llamaron anoche. Bueno, pero averiguá, porque a partir de ahora, a partir de ahora, si suena el teléfono... Atención. Le suena a tu pareja. No importa si es mujer o hombre. Suena el teléfono. Tarde o la noche. Vos decís, ¿quién es a esta hora? Y ella mira y dice, otra vez esto es de Lituania. Y en realidad no. ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! Hola, Peti, ¿cómo andás? Muy bien, ¿quién sos? Estiki, Marconi. ¿Qué haces, Tiki? Bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, te llamaron. La primera vez que me comunico contigo. Bueno, te llamaron... Estoy contento. ¿Estás contento? A ver, reíte. Estás contento. Tiki, ¿te llamaron de Lituania? No, no me llamaron, pero me imagino por qué no me han llamado. ¿Por qué, Tiki? Quieren aprender a explotar cajero. ¿Qué? Vos sabés que tenés toda la razón como no nos dimos cuenta. Todos nosotros tenemos esta receta. Claro. ¿Cómo? Los tipos de Lituania quieren encontrar la forma de explotar cajero y no uno. 38. 1, 2, 3, 10, 15, 20. Claro. Vieron las noticias, que nosotros estábamos haciendo eso y quieren estar dando recetas, las fórmulas, Tiki. Claro, porque aparte de la receta, creo yo, debería incluir cómo explotar los cajeros y que no atrapen a ni uno solo. Y con euros, que es mucho más caro. Nos vamos a la pausa. Se viene cumple malos en instantes luego de la pausa. Cumple malos al 101.7. A propósito de 101.7, se viene un nuevo sorteo, Movistar. El nuevo smartphone Nokia N3 puede ser tuyo. Movistar al 101.7. Desde todo el país, dale que se viene el sorteo. Movistar al 101.7. Yo también recibí la llamada a las 0.40. No le atendí porque lo vi hoy de mañana. Me llamaron a las 7.05. Peti, es de un estudio de Lituania queriendo cobrar una deuda de Sendik. Peti, te atiende una chica si llamás y se llaman y atendés. Peti, averiguá en Lituania si hay un programa que se llama Blog y Mintis, que es malos pensamientos en lituano. Mirá, puede ser. Yo atendí, me gané un auto, Giles. Dice un pelotudo que se crea cualquier cosa. Nos vamos a la pausa. Mano martes al 101.9. Hoy tenemos mano, ¿eh? Mano martes al 101.9. Y escuchá. Al 2.400.8.2.3.5 Seguí la frase. No tengo idea cómo... No tengo idea cómo... No tengo idea cómo consiguieron mi número. No tengo idea cómo... No tengo idea cómo... Seguí la frase al 2.400.8.2.3.5 No tengo idea cómo... Azul.